¿Cómo están aficionados del fútbol? Y hay chisme con Cristiano Ronaldo Por lo que posteó la IFFHS Y no es tanto por lo que posteó, sino por quienes están en la lista Cristiano Ronaldo se echa a reír y se tapa la cara como diciendo Ay Dios mío, la barbaridad que han hecho Solo porque ellos nombraron como número uno Haaland, segundo Mbappé y tercero The Goat Es que Cristiano cuando vio el nombre de Messi se le vino a la mente el octavo balón de oro ¿Pero qué Cristiano Ronaldo quería? ¿Que lo nombraran número uno por mascar 53 goles en la Saudi League? ¿En serio? Es como que Chetri se estuviera quejando porque no lo nombraron como el goleador de 2023 con 65 goles Es porque él entiende en la liga que él está jugando Pero Cristiano, en serio man Yo soy el primero en reconocerte, pero te pasas Y pues obviamente no falta ese bicho lover que se burla de Messi Y esta parte es para esos que no quieren a Messi, que odian a Messi ¿Quién es el goleador en el fútbol? Permíteme, te lo leo Lionel Messi es widely acknowledged as the goleador de fútbol Ahora deleítame con tus llantos en los comentarios No sabes de fútbol Así que eso es el goleador de mera